Día de tormenta y de libertad Lo quitamos, lo quitamos, lo arreglamos y cotorreamos ¿Qué hacemos con la capa? ¿Qué pasó con estos marinados? A la hora de meterlo a marinar lo que pasa es que la miocomata Que es lo rayado blanco del salmón Donde está el omega No se descompone tanto como con un marinado cítrico Entonces lo que hace es Le quita el olor y el sabor El sabor que mucha gente no le gusta Sal natural, azúcar Ya con el sake, con el sake mirin ¿Te acuerdas? ¡Ah! Nomás horneado Tiempo No hay tiempo en la cocina Solo en la cocina Cocina fácil, cocina rápida para amas de casa Es una vinagreta de Yuzu Ponzu ¿Qué quiere decir Yuzu Ponzu? ¿Ponzu? ¿Qué quiere decir Ponzu? Una taza de soya con dos tazos de aceite de vinagre de arroz Ese es Yuzu ¿Qué es lo que lo hace Ponzu? Ponzu es un cítrico rojo Que es con el sabor de toronja Ruby red, un poquito de limón amarillo Y mandarina Todo, junto, aquí adentro Un poquito Un poquito, un poquito nomás ¿Está dando esto al tiromini? ¿Vean? ¿Para mí? Gracias Yuzu Va, un plato grande para preparar Si tú tienes una receta Te piden el mise en place Lo que conocemos como el radio aquí, ¿no? Los ingredientes y todo eso Es una palabra francesa que quiere decir todo en su lugar Ese lo que le echamos es jicama Ahora vamos con el daikon Que es el rabano japonés Furikake, furikake nori Son alga deshidratada que es la nori Es la parte del nori Furikake es un sazón, ¿no? Le va a dar un sabor y un crujiente tremendo Es lomo y panza Si te mire es un metiche O sea, pero de los peores Aprobado aquí el campo, ¿no? Gracias, tío Gracias por cocinar mi cumple Felicidades Felicidades a Pedro Lo del rey David lo dejamos por luego Y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos Y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos Techo, tierra, trabajo A bailarla Si, ahora mismo voy para allá Nuestras demandas en la larga noche de los 500 años Estas son, hoy, nuestras exigencias ¿Verdad? Amor, amor, amor Amor, amor Nunca se van a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor Y ahora les presento Un remix hecho por Los nuevos productores del Estado de México Hoy entregamos el concurso Cassette Club Punto Prom ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a ir hasta aquí! ¡Eso! ¡Repeza la fiesta! ¡Un saludo, Le Rodríguez por invitarme a esta fiesta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Empeza la fiesta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pues más, que llegaremos a Querétaro a desayunar a la vieja Varsovia. Y ahora lo están esperando con pan recién hecho. Muchas gracias. ¡No, no, no! ¡No, 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 no!